En este vídeo yo les voy a enseñar a ustedes cómo usar la aplicación Layer App que ya viene integrada con GroupCard. Todo lo que se hace es, se va aquí donde dice Producto, presiona ahí, presiona abajo donde dice POD, Android Shipping. Y aquí miramos que es la primera aplicación. Todo lo que hace, presiona donde dice aquí abajo, dice Learn More. Usted presiona acá y esta aplicación le va a dar a usted la opción de crear diseños parecidos así como lo que aprendimos con Printful. Pero esto ya viene integrado con la aplicación de GroupCard y algo que ustedes tienen que saber de que todos los productos vienen de la China. Así que si ustedes van a ofrecer estos servicios o estos productos en su tienda digital, en la descripción ustedes tienen que ser bien claros con los clientes que tienen que esperar entre cuatro a seis semanas para que le llegue el producto. Aquí abajo donde dice Go to App, usted presiona acá. Y aquí, aquí hay una explicación de cómo todo esto funciona y los beneficios que hay en usar esta aplicación. Pero aquí arriba donde dice Create a Product, usted presiona acá. Aquí le da la opción de los diferentes productos que ellos tienen para que usted ponga su diseño. Tiene una variedad bien exclusiva y algunos son bien bonitos, pero ahora van a aprender muchas cosas de dónde es que mucha gente que tienen con diferentes ropas, con colores, con diseño, de dónde es que ellos lo sacan. Ahora ya van a saber de dónde es que viene todo eso. Aquí vamos a ir con estos tenis. Vamos a usar estos que están acá y vamos a usar este que está acá. Y este tenis le va a costar a usted $29.99. Más adelante van a ver cómo el precio se ajusta y los beneficios que hay. Aquí a la mano derecha están viendo el tenis y si ustedes presionan acá donde dice Upload Side Image, pues ustedes presionan acá y aquí se va a abrir la pantalla para poder ponerle el diseño que ustedes le quieren poner a eso. Bien importante, aquí dice de que el diseño tiene que tener una dimensión de 3066 por 1554 píxeles. Entonces yo voy a irme a mi diseño que voy a utilizar. Voy a utilizar este y lo voy a editar. Voy a hacer esto un poquito más pequeño. Me voy de vuelta acá. Y está pidiendo este tamaño. Vamos a poner Resize en Pixels. Voy a mantener esto apagado. Y voy a poner 366 por 1554. No usen un diseño así. Este diseño yo lo usé de carrerita para enseñarles lo que quiero hacer. Lo ponemos Save. Ya puedo cerrar esto. Vengo para acá otra vez. Y aquí está el diseño. Open. Miren. Miren cómo se puso el tenis. Ahora vamos con el de la otra parte. Y podemos hacer lo mismo. O si quieren le pueden poner otra cosa. Por ejemplo, le puedo remover esto. Y yo puedo poner el logo mío. O sea, que en una parte va a estar esa información. Este diseño. Y en la otra parte del tenis va a estar el logo mío. Así que ya ustedes saben cómo todos estos artistas, reggaetoneros, raperos, esos que andan en influencer, que andan con diferentes tenis de colores. De aquí es donde ellos vienen a hacer todo eso. Así que ya están aprendiendo cosas que tal vez no lo sabían. Bien. Entonces, nos vamos acá donde dice Continue. Ah, pero ¿sabe qué? Me va a gustar mejor ponerlo de otra forma. Ponerlo completo. De aquí no se miraba mal, pero me gusta que todo esté completo. Continuamos. Aquí le da usted la opción de poner la descripción del zapato. Vamos a poner acá Tony. Ok. Lo vamos a dar así. Y aquí usted puede poner la descripción de los tamaños de diferentes países. Cómo le queda la talla a toda esa información. En la colección HiTab que le vamos a poner. O podemos ponerlo, como ya está integrado con su tienda de GrootCard. Aquí ya están todas lo que es las descripciones o las colecciones. Puede ponerle un producto nuevo. Puede ponerle en este que se crea automáticamente, que es HiTabs. Pero en este caso lo voy a dejar con producto nuevo para que no tengamos que estarlo buscando y añadiendolo. Aquí está el precio recomendado que se le tiene que poner de 119 dólares. Y usted le puede poner aquí a comparado a 250. Como son diseño único, entonces puede ser que mucha gente paga buen dinero. Ya ustedes miran por qué Kenia West y todos estos artistas que tienen diseño o estos basquetbolistas que tienen tenis con diseño hacen buena plata. Porque mira lo que cuesta, 29.99. Mira lo que uno lo puede vender. Todo porque viene con el diseño. Y presionamos aquí donde dice publish. Publish. Y esperemos que nos dé la confirmación. Y ya lo está haciendo. Y ya está puesto en nuestra tienda. Lo que hacemos ahora es que nos vamos a nuestra tienda. Producto. Y aquí está el tenis que acabamos de hacer. Lo podemos presionar acá. Entonces, podemos ir aquí arriba donde dice preview product. Y ahí está el tenis. ¿Qué les parece, mis amigos? ¿Está lindo o no está lindo? Sí o sí, como dicen mis amigos colombianos. Bueno, bonito. Ahora, pero bien importante. La única desventaja con esto, como les dije, es que son 30 días de espera. Muchas personas que usan este tipo de aplicaciones para hacer este tipo de diseño. Son personas que ellos compran en. Hacen un diseño que les gusta. Se lo traen y lo promueven. Se traen como 5 o 10 pares. Los promueven. Si los venden rápido, entonces ellos ordenan más. Para así ellos poderlo vender y tenerlo ya y mandarlo inmediatamente. Por eso es que las personas que hacen estos tipos de ropa o de zapatos o de tenis. Todas esas cosas. Hacemos dinero porque primero lo prueban. A ver si hay un mercado. Y si el mercado está receptible a estos tipos de productos. Ellos ordenan más. Y así es como se hacen ricos en menos de un año. Ese es el secreto. Y ahora ya ustedes saben cómo hacerlo. Pero miren, se mira bien, pero bien bonito. Y aquí está toda la información. Y como siempre les digo, es bueno poner en la descripción. Que esto va a tomar entre 4 a 6 semanas para que le lleguen. Están todos los tamaños y eso. Pero bueno mis amigos, continuamos con el siguiente entrenamiento. Y mis amigos, si han mirado valor en este video, por favor denle un like. Y compártanla con sus amistades o personas que se puedan beneficiar de esta información. Pero bueno mis amigos, gracias por su apoyo. Y nos miramos en el siguiente video. Y que Dios me los bendiga.